Hola mis favoritos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno y como era el título señores hoy les traigo mi primera colaboración, así que señores sin más dilación vamos a empezar Bueno y como es obvio, la sonrisa me delata, estoy muy muy contenta señores porque básicamente esta es mi primera colaboración o bueno la primera donde una marca se acerca a mi y me dice mira queremos mandarte productos y tal porque las colaboraciones que yo he hecho en el pasado han sido colaboraciones donde yo me he acercado a la marca ¿verdad? Entonces bueno, en esta ocasión se ha acercado la marca a mi, voy a tapar aquí la información es la marca de Stylevana, bueno esto depende de como ustedes lo digan, si lo dicen en inglés es Stylevana si lo dicen en español es Stylevana, entonces ellos se acercaron a mi y me dijeron que querían colaborar conmigo que me querían mandar unos cuantos productos y por supuesto ellos se presentara aquí en el canal que los probara, que les diera mis impresiones. Bueno y ustedes se preguntarán en esta página que es en qué consiste, dónde está o qué o qué. Esto es una página que ellos mismos se definen como entusiastas de la moda y la belleza ellos se dedican a descubrir marcas de moda y belleza asiática y bueno obviamente las presentan en su plataforma y me encanta su misión porque su misión es descubrir estilos que representen lo bello que es obviamente en la parte que a nosotros nos involucran es en la parte de belleza yo estuve buscando señores y viendo en la página de arriba abajo y de todas las marcas que vi les voy a nombrar algunas porque es que hay una cantidad de marcas entre ellas están Purito, Shiseido, Foreo, Neutrogena, Etude House, La Niche, Skin79, Tienen Natur Lab, Dyson, Dermabé, Pharmacy, Dr. Heart, Misha, Skin Food, Tony Moly, Too Cool for School, esta me sorprendió porque siempre me ha gustado, Touch in Soul y The Face Shop y por supuesto ellos también tienen su propia marca que se llama Stylevana y por supuesto ellos nos dieron un código de descuento que en principio es un código de 10% pero si llegas a X monto que en la cajita de información les voy a dejar toda esa información porque en cada país es diferente vamos a obtener adicional un 15% de descuento así que digan ustedes si eso no está fabuloso y maravilloso como les digo en la cajita de información les voy a dejar el link directo a cada país porque por ejemplo si estás en la Comunidad Europea hay un link, si estás en Estados Unidos hay un link entonces todo eso se los voy a dejar detallado en la cajita de información ok, una vez abierto, bueno pueden ver viene así, viene bastante cuidado lo que es el embalaje de todos los productos y aquí los tenemos absolutamente todos ellos me mandaron todos los productos para hacerme un maquillaje aquí con ustedes así que voy a acercar un poco más la cámara para que vean de cerca como se trabajan los productos y empezamos muy bien, entonces vamos a empezar con la CC Cream de Purito que dice que te va a dar un aspecto de saludable un aspecto glow dice que tiene factor de protección que es vegan y cruelty free y que es libre de fragancias la verdad es que la marca Purito yo la he escuchado bastante hay buena reseña de muchos de sus productos nunca había usado nada de ella así que una muy buena forma de empezar es con un producto de esta categoría bueno este es el 21 Light Beige y miren allí, vamos a ver uy, esto es muy gris para mí miren allí bueno vamos a ver porque hay BB Creams que se adaptan a la tonalidad del rostro así que al principio se ve bastante gris pero vamos a ver porque como les digo sé que hay productos de estos que se adaptan bastante bien a el tono de nuestra piel bueno allí pueden ver señores el resultado es verdad que en Chámara se aprecia un poquito como el tono me queda como un poco cenizo es como que yo lo necesito como un poco quizás un poco más amarillo en vivo y directo no se ve mal obviamente con polvo, con colores y tal eso se puede simular me gusta señores miren estos 60 súper rápido súper súper rápido o sea que es que ni siquiera mancha las manos miren el glow que me deja en la piel y sí, hay un cambio o sea definitivamente el aspecto de la piel cambia rotundamente y eso me gusta bueno lo siguiente que voy a usar con ustedes va a ser la paleta que bueno ya la arreglé un poco mírenla allí esta es la paleta como les dije la Glitter Eyeshadow bueno allí está y esta es la Coral Berry las tonalidades están bastante bonitas y voy a empezar con este marroncito que tenemos aquí para marcar la cuenca de lobo digamos que este es el que menos glitter tiene ¿verdad? y creo que con un maquillaje sencillo miren señores ni siquiera la BB Cream ni siquiera me hizo pliegue en el ojo vamos a poner el espejo aquí más cerquita para que ustedes vean cómo se trabaja esto he ido agarrando el color poco a poco señores y se deja construido ahora voy a estar agarrando esta tonalidad que tenemos aquí que bueno al parecer no sé bueno me parece o sea viéndola con el dedo es mate según yo o quizás tiene unos pequeños brillitos que yo como que en la cámara es posible que se vean pero yo no los veo lo voy a hacer con el dedo primero a ver qué tal muy muy bonito para usarlo de base sí miren este lo debí haber usado desde el principio pero claro como veo que es como todo shimmer y resulta de que no de que este tenía una capita por arriba pues no lo usé bueno pero vamos esto se acomoda vamos a arreglarlo bien con la brocha ahora voy a estar agarrando esta sombrita que tengo aquí en el medio que tiene pinta de ser un topper voy a agarrar primero el producto y después voy a humedecer la brocha a ver qué tal me va con esta sombra y en el lágrima voy a estar usando esta sombrita clarita que tenemos aquí bueno y así quedó el maquillaje de ojos voy a seguir con lo que es la ceja porque esas cejas así me ponen a mí un poco nerviosa y tengo aquí el lápiz se llama Moni es My Strong Auto Eyebrow Pencil es de la marca McQueen New York yo tengo la tonalidad señores yo no sé si es la 2 creo que sí sí entonces bueno aquí está el lápiz mírenlo allí esto señores fue al ojo al ojo que lo agarré en internet y creo, creo, creo que pegué con la tonalidad creo vamos a ver como pueden ver la puntita es así es bastante gordito el lápizito y aquí tiene el bumbillo vamos a ver qué tal nos va si la pegué con el tono creo que acerté con el color pero la puntita de este producto es como no estoy acostumbrada a ese tipo de puntas es un poco complicado para mí como trabajarlo pero bueno vamos a seguir los siguientes señores que voy a usar es el Cushot Tint que es obviamente tanto para labios como para mejillas y tengo curiosidad porque nunca he tenido uno y quiero ver ah miren es así es tal cual esto sinceramente me da como un sustito porque jamás he usado algo así que yo recuerde entonces no sé cuál es la cantidad apropiada a usar y no sé si con el dedo voy a empezar con el dedo ya que aquí estoy verdad a ver mmm ay esto huele muy bien huele como a fresas oh eso me gusta miren allí esto se distribuye muy muy bien para el rostro miren esa puntita o sea esa gotita nada más y me gustó wow esto me gustó señores miren miren lo saludable que se ve el rostro me gusta me gusta es que me gustó creo que me voy a poner un poquito más ustedes ven este lo voy a poner un poquito más aquí y este aquí así como que esta sonita fue ahí la que me faltó lo siguiente señores que me mandaron fue un delineador esta es de la marca McQueen New York Molly Waterproof Pen Eyeliner mirenlo allí señores y atentos a esto esta es la tapa así atentos a esto miren eso allí vamos a ver que sale de aquí porque ustedes saben que yo delinearme, delinearme no soy muy profesional así que me voy a callar y bueno solo verán bueno miren no me ha salido tan tan mal quiero que vean porque yo lo hice súper súper obviamente delgadito con esta punta no les hice señores el trazo miren o sea miren lo delgadito que puede ser con la puntita y obviamente si lo afincas más puede ser mucho más grueso yo agarré que tampoco se los dije Dios mío la tonalidad Deep Brown y miren allí a mí esta puntita así las dos que se unan tanto arriba como abajo me parece como súper guau voy a intentar hacerme lo mismo en el otro ojo señores miren creo que me salió y que me salió bastante bien o sea si me salió bastante bien lo que pasa es que claro yo tengo algunas arruguitas allí en esa parte del del párpado pero me gusta esto me gusta yo creo que es la si es la primera vez que yo me hago esto en cámara mi amor y queda fabuloso bueno vamos a seguir porque ya estamos terminando este video mi amor no quiero que sea eterno este la máscara de pestañas esta es la String Skinny Ponte Cara y también es de la marca de McQueen New York miren allí aquí así y ella viene aquí con el precito para que ustedes vean mi amor que esto es nuevecito de paquete bueno vamos a abrirlo y ¡oh margo! miren eso que chiquitita ok esto me no me no me desagrada me gusta vamos a ver qué tal vamos a ver cómo nos va a mí los cepillitos chiquititos me encantan así que bueno vamos a ir viendo vamos a quitarme los cabellitos del medio ok señores miren quiero que vean la diferencia aquí tengo máscara tanto arriba como abajo y el el ojo que no tiene se ve bien ¿no? me gusta de verdad que me gusta no me da las súper pestañas de la vida pero me da bastante grosor y creo que se ve bien voy a seguir con el otro ojo y volvemos señores y miren esos ojos yo sinceramente creo que quedaron bastante bien a mí me gusta sinceramente me gusta cómo se ve bueno y ya voy a finalizar señores con los labios y voy a finalizar con este producto que es de la marca de Romance esto es un un labial líquido ¿verdad? que es acabado mate y en la tonalidad 09 Mapple Red vamos a ver qué tal mi amor miren allí oh Margo miren que wow qué intensidad aquí o sea dice Mapple Red pero esto yo lo veo como como terracota ¿ustedes no lo ven así? bueno vamos a ponérnoslo a aplicarlo a ver qué tal esto descarga mucho mucho producto me tengo que limpiar bueno señores y este es el resultado final del look díganme ustedes qué les parece yo tengo que decir que a mí realmente me gusta el look total me gusta pero bueno vamos a hablar de cada uno de los productos y voy a empezar con la CC Cream como ya les dije es de la marca de Purito y bueno ellos prometen una apariencia o sea healthy glow o sea una apariencia de saludable de glow y realmente tengo que decir que sí este maquillaje no está para nada sellado yo solo tengo en el rostro lo que ustedes han visto que me he puesto no me he puesto ningún otro producto ni me he sellado ni me he bronceado nada nada la BB Cream me gusta me gusta el acabado me gusta cómo se ve la piel realmente se ve saludable se ve bonita no se ve cargada me gusta que esta BB Cream se sienta bastante bien en el rostro yo no siento el rostro pegajoso yo no siento absolutamente nada es como si lo hubiese sellado pero obviamente no está sellado lo único es el detalle del tono el tono obviamente esto fue elegido por internet entonces obviamente en internet no es lo mismo que en vivo y directo el tono para mí es un poquito grisáceo pero a modo general con el resto del maquillaje es una cosa que se puede pasar como desapercibido y se ve bastante bien esto me gusta lo siguiente que estuve usando fue esta paleta que a modo general tengo que decirles que es un producto que no me gustó no me gustó porque para mí en primer lugar es solo una paleta de glitter esto hay que acompañarlo con alguna sombra mate porque todas tienen su pequeña dosis de brillito la sombra marrón de verdad que se trabaja bien que se difumina bien se construye bien hasta cierto punto porque no puedes darle la intensidad que tienes aquí no la puedes obtener en el párpado entonces eso es un punto menos el resto de sombras es como que pigmenta un poquito pero cuando intentas trabajarla más se pierde o sea se desaparece lo que tienes obviamente aquí se puede ver en el rostro lo que es el marrón que es la más fuerte y en general lo que es este producto esta que es el glitter que puse con el dedito y ya con Fishing Spray y eso y allí bueno quedó asentada y la del lagrimal es porque la también con el setting spray pues se pone bastante bien es como les digo un producto que por lo menos para mí no cumple mis expectativas entonces bueno a este producto sí que no le vamos a dar muy buena puntuación que digamos lo siguiente que estoy usando es que me tengo que ver allí para recordar que fue lo siguiente que usé señores lo siguiente que usé si no me recuerdo fue este producto que es de la marca Cushion Tint me gusta mucho esto yo nunca había usado un producto así o sea yo veo que hay muchas marcas que lo tienen pero realmente nunca me había ya me estoy tengo alergia entonces ya se está escuchando mi voz nasal bueno les decía que nunca me he usado uno de un producto de este en este formato y me gustó yo tenía como bueno vamos a ver cómo va a quedar eso no quiero quedar tipo Heidi y la verdad es que es bastante modulable tiene un olor fabuloso o sea huele como a cerecita como a dulcito huele bastante bien se puede ir modulando y con el dedito se aplica bastante bien y no te levanta que es importante no te levanta ya lo que tenías abajo perdón que era la BB Cream en este caso o sea que está bastante bien esto también es para labios como dije no lo usé para labios pero para las mejillitas me gustó y mucho hay unos cuantos tonos de este producto y les voy a echar un ojito porque realmente me gusta y para ahora para verano me parece que está bastante bien lo siguiente fue el lápiz de cejas y tengo que decirles que el lápiz de cejas me gusta un 50% otro 50% estoy ayudando dudando no voy a decir que no me gusta si me gusta me gusta la fórmula que tiene el problema es esta punta que para mí es como complicada bueno como ustedes pueden ver ya con un solo uso se redondeó bastante la mina es muy gruesa si la mina fuese de estas minas finitas esto es lápiz que son retráctil pero que tienen la mina bastante fina estaría perfecto la fórmula me gusta voy a seguirlo usando porque yo entiendo que esto es cosa de práctica todo digamos que le agarramos el truquito a las cosas con práctica ahora vamos a hablar mi amor de este delineador señores esto me gustó miren yo he intentado bastante aprender a delinearme pero también como tengo el párpado caído es una cosa que no le he puesto mucho empeño lo mejor que tiene esto es esta punta señores esta punta es muy buena o sea es muy buena cuando les digo que yo que no soy ni siquiera aprendí yo no tengo tengo cero experiencia en este asunto con esto me pude delinear bien finito por supuesto pero miren quedó bastante bien me parece que la tonalidad está bastante bien esta es la tonalidad deep brown o sea oscuro o sea marrón oscuro y creo que se ve muy bien yo no me imagino que un color negro se debe ver espectacular me gustó su fórmula ah y una cosa esto es mate señores o sea esto no tiene no tiene porque sé que hay delineados o delineadores que tienen cierto brillito y a la gente no le gusta ahora esto acaba en mate y me parece que está bastante bien la máscara de pestañas señores esto me gustó me gustó por un lado porque el cepillito es bastante finito y eso te permite agarrar cada una de las pestañitas y eso también evita que te manches lo que es el párpado superior y también el inferior porque muchas veces señores quieran o no aunque use la técnica de mirar hacia abajo se mancha este cepillito me gustó bastante tiene una fórmula que se seca un poco rápido para mi gusto pero si le das allí rapidito consigues unas buenas pestañas a mí o sea yo entiendo que tengo unas pestañas decentitas o sea no me dio un súper alargado pero si me dio un poco de volumen me la cepilló bastante bien me la separó bastante bien esta máscara de pestañas también está bastante bien y ya señores para finalizar el labial este labial señores es de acabado mate como pueden ver me gusta pero creo que es de estos labiales que es un tinte al final del día te va a quedar como ese tinte esa mancha y eso es una cosa que me gusta de los labiales es bastante cómodo no reseca el labio así que yo este a la vez se lo recomiendo a esas personas que muchas veces no se atreven con los labiales de acabado mate porque puede resecar el labio no este es un mate confortable así que en general mi experiencia con todos estos productos de la marca Style Havana realmente es bastante buena me gustó y como les dije lo único que no me gustó fue la paleta de sombras pero el resto está perfecto y fabuloso y no me quiero ir sin recordarles que en la cajita de información les voy a dejar el link directo de la página según vivas en Estados Unidos vivas en la Comunidad Europea etc en la cajita de información va a estar recuerda que tenemos un código de 10% de descuento y si llegas a cierto monto que también va a estar en la cajita de información pues esto automáticamente vas a obtener adicional un 15% de descuento y por último y no menos importante por supuesto darles las gracias desde aquí a la página de Style Havana por haber confiado en mí por haberme contactado mandarme estos productos y obviamente también por el código de descuento si vas a aprovechar este descuento también déjame en los comentarios y cuéntame qué compraste o si ves alguna marca por allí que tú digas mira Nino que quiero que hagas un review de alguna de estas marcas que hay aquí en la página también déjame eso en los comentarios malitas arriba si les gustó este video recuerden señores compartir este video ¿para qué? para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado de su campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao